El secretario de Turismo, licenciado Martín Gerardo Lula. Nuestro señor presidente, licenciado Saúl Monreal Ávila. El presidente de las Danzas Unidas, José Pérez. Secretario de las Danzas Unidas, Luis Manuel Ortiz. Vamos a dar inicio. La danza es un arte donde se utiliza el movimiento de las partes del cuerpo, generalmente con música o tambora, como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. Hoy, domingo 26 de enero del 2020, nos sentimos muy honrados en llevar a cabo este segundo año de bendición de danzas en nuestro mineral. Así mismo, logrando obtener lo que es, hoy ya, Unión de Danzas de Fresnillo, Zacatecas. Les damos la más cordial bienvenida, esperando que se haya asegurado este humilde reconocimiento, que gracias a nuestros patrocinadores y la gente que se involucró en este bonito proyecto, ha sido posible. Tenemos unas palabras del presidente, al último. Contamos con las palabras del secretario de Turismo, licenciado Martín Gerardo Luna. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean todos bienvenidos a esta segunda bendición de danzas del municipio de Fresnillo. Para mí, quiero felicitar a los organizadores que han tenido a bien iniciar esta tradición e institucionalizarla en el municipio. Ya lo dijeron al principio, la danza es una forma de presentar una religiosidad popular. En este caso, hoy contamos con más de 36 danzas que nos visitan de diferentes partes del Estado y del país, incluyendo el Estado de Coahuila. Y para nosotros, es un factor importante el poder apoyar. El señor presidente nos ha pedido estar atentos siempre a ser facilitadores de las tradiciones. Y no solamente facilitar, sino ayudar a preservar, rescatar y sobre todo dignificar. Es por ello que año con año se está haciendo este tipo de evento para que todas las danzas del municipio, que son diferentes expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos una muy famosa, que es del Rancho Grande, la danza de los caballitos, que a nivel nacional nos ha representado. Por aquí están nuestros paisanos. Entonces, es importante rescatar y dignificar este tipo de tradiciones, que son parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y que las generaciones nuevas, aquí veo muchos niños, las conozcan y sobre todo las sigan tratando de difundir y preservar. Entonces, simplemente agradecer al presidente el apoyo que ha dado para facilitar este evento. Y a los organizadores, mi felicitación para que siga construyendo y haciéndose institucional cada año para nuestro municipio de Frendillo. Muchas gracias. Vamos a empezar a dar los reconocimientos. No sin antes recordar a aquellos danzantes, que hoy ya no están con nosotros, pero quisieron enaltecer los grupos de danzas en Frendillo, Zacatecas, dejando una gran huella en nuestros grupos y sin duda alguna en nuestros corazones. Santos Niño López, Don Tito, Ernesto Muñiz, Triana, Jesús Rodríguez, Rodríguez, El Casos. Cristian Arturo Domínguez Cabrera, Conan. Fernando Gallegos, Don Fer. Guadalupe Zamorano Medina, El Huela. Yanni Abrán Méndez Pichardo, Bani. César Guerrero Bueno, El Piolín. Que descansen en paz. La danza es el movimiento estático y el desplazamiento que sucede en el espacio y en el tiempo que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante. En estos momentos recordaremos a los que en el 2019 fueron homenajeados. Con un reconocimiento siento estos danzantes inactivos. Sergio Rubén Cabrera Mata, Simón Ramos Graciano, Pedro Nieto Velázquez, Juan Manuel Tapia García, Hugo Martínez Iraburo, Gerardo Uribe Rubalcaba y Ricardo Segovia Pedrosa. Brindémosles un fuerte aplauso. Nos honra entregar reconocimientos a aquellos danzantes inactivos y otros que todavía a pesar de las circunstancias se encuentran activos en los grupos de danzas. Pero que es justo también hacerles este humilde homenaje. Hay algunos que están ahorita presentes y ellos se los entregaremos en la misa porque hasta esa hora van a poder, ¿verdad? Pero de todos los vamos a mencionar. Víctor Antonio Ruiz Luévano, el Tolano. María Guadalupe Ruiz Luévano. Alfonso Félix Martínez. Sergio Muñoz García La Cigarra. Francisco Castañeda Lanís Pancho. Jesús Muñiz Valle. María del Refugio Niño Barraza. Cuca. Jaime Basurto Garza. Jaimito. Pásenle, Jaimito, de una vez por aquí. Fuertes los aplausos. Los que están presentes, por favor, vayan pasando. Arturo Luna El Canelas. Armando Félix Martínez El Matado. Juan Cabrera Gamón. Ellos van a ser homenajeados en este año con un humilde reconocimiento que en las Danzas Unidas enhorabuena, mil felicidades. Félix Martínez. Ahí está. Ahí quédense para la foto, muchachos. Los homenajeados. que se den fuerte los aplazos para los homenajeados hoy en este año hoy en este año La danza También es una forma de comunicación Se usa en lenguaje no verbal Entre los seres humanos Donde el matlachín Expresa sentimientos y emociones A través de sus movimientos y gestos En estos momentos Me dispongo a nombrar a los grupos de danzas Que hoy se han dado cita Ya que pedimos que pase el encargado o encargada de danzas Que en estos momentos Voy a mencionar Danza Guadalupana de Colotlán, Jalisco Sangre Nueva Los Chiquis de Fresnillo Danza San Judas Tadeo de Cañitas de Felipe Pescador Danza Santana de Fresnillo, Zacatecas Danza San Isidro de Calera de Víctor Rosales Danza Estrella Brillante Señor de los Rayos Fresnillo, Zacatecas Danza Guadalupana Los Panos Fresnillo, Zacatecas Danza Nuestra Señora del Refugio Fresnillo, Zacatecas Danza N.G. San Juan Fresnillo, Zacatecas Danza Lanceros del Sol Fresnillo, Zacatecas Danza Danza La Constancia de Torreón, Coahuila La Constancia de Torreón Danza 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 de Caballito Rancho Grande Danza Señor de los Rayos Fresnillo, Zacatecas Danza Aquí en la entrega de reconocimientos a las danzas que van a participar Danzantes Sancuras RF Danza San Francisco de Asís Fresnillo, Zacatecas Danza 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 Buenos Aires de Fresnillo, Zacatecas son las danzas que tenemos hasta ahorita registradas danzas a José Obrero de Fresnillo, Zacatecas si alguna danza llegó pues háganoslo saber para nombrarlos también, ahorita vamos a seguir avanzando enhorabuena, felicidades a todos los grupos, fuertes los aplausos danza guadalupana de Valparaíso, Zacatecas acaba de llegar fuerte el aplauso danza de la Asunción del Cardillo Segundo danza primera lupita de Fresnillo, Zacatecas y sigue llegando más danzas danza San Antonio de Padua del Cardillo Tercero en las que faltan bueno los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos fueron los griegos que le dedicaron en su metodología una musa Tepsicore su práctica estaba ligada al culto de Dios Dioniso y junto con la poesía y la música era elemento indispensable de la tragedia griega donde la catarsis ponía al individuo en relación con los dioses aunque también entre los griegos cumplía la danza una función de comunicación y cohesión social enseguida vamos a entregar los reconocimientos a los organizadores que han estado al frente de este gran proyecto Luis Manuel Ortiz Alejandro Mijares Jesús Gallegos Héctor Manuel Cabrera Señor Cura Salvador Sánchez Escobedo Humberto Cázares Gerardo Luna Manuel Gámez Blanco Brian Alonso Omar Gallegos Su servidor Saúl Segovia Y por último le otorgamos este reconocimiento al señor que tuvo la idea de esta nueva tradición de la bendición de danzas en Frenillos Zacatecas con el motivo de enaltecer las fiestas del día de Nuestra Señora de la Purificación al igual llevándolo a cabo en Temastián Jalisco en las festividades del señor de los rayos me refiero al señor José Pérez el cual les pido un fuerte aplauso de la bendición de la bendición de la bendición de la bendición